Así es la mujer que amo, es algo muy especial, la que me brinda ternura y me da felicidad Si tu me preguntas como es, la mujer que amo en realidad Yo comenzaría por decir, que es algo en verdad muy especial Tiene la ternura de una flor, de la noche oscura su mirar No crees la censura del amor, ella es como un ave de libertad Así es la mujer que amo, así es la mujer que quiero yo La que me dejó clavado, un puñal aquí en el corazón En el corazón, en el corazón Si tu me preguntas como es, la mujer que me pone a señalar Me confesaría que ella fue, la que un día me enseñó a amar Así es la mujer que amo, así es la mujer que quiero yo Así es la mujer que amo, así es la mujer Así es la mujer que amo, así es la que quiero yo Así es la que se entrega completa y a la hora del amor Así es la que me brinda caricias, la que me pone a vibrar Así es la mujer que amo, así es la mujer que amo, así es la mujer La que me dejó clavado un puñal en el corazón Así es que la quiero y así es que me gusta Así es que la quiero yo Así es la mujer, así es la que yo quiero Así es la mujer, así es la que yo amo Así es, así es la mujer, así es la que yo quiero Así es, así es la mujer, así es la que yo amo Así es, así es la mujer, así es la que yo amo Así, así esta mujer, así, 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 la que me pone a vibrar Así, así esta mujer, así, 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 así De esa manera, así, tan especial, así, así La que me pone a soñar, así, la que me pone a gozar, así, 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 así Así, si es que acaso me preguntas, yo te voy a contestar Así es la mujer que amo, diferente a las demás Así es que me gusta a mí, así, 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 así Así, así es la mujer, así, así, así